¡Ey! ¿Qué hondita banda de YouTube Adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, les traigo lo que es un nuevo gameplay de Borderlands 2 Efectivamente, señores, y pues bueno, vamos a continuar con lo que son las aventuras de mi novia Que la estamos viendo precisamente en este momento Oh, chiqueteta, chiqueteta La verdad es que, es que me fascina mi niña, me afiesina, la verdad es que estoy enamorado Estoy enamorado de lo que es Maya Efectivamente, papayines, y le declaro mi amor en este preciso momento, le declaro mi amor Así es, señores, y pues bueno, vamos a darle aquí donde dice continuar Para poder continuar con lo que son las misiones que tenemos pendientes Junto con lo que son nuestro buen amigo, el Wally Y recuerden que ya habíamos encontrado lo que era otra personita Que era ahí el Sherlock no sé qué madre Que bueno, ya nos iba a ayudar a ponerle lo que era el ojo A lo que era nuestro buen amigo, este... Wally, precisamente Así es de que, pues bueno, papayines, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy Que por cierto, Wally, creo que se echó a correr No sé dónde carajos esté Pero bueno, aquí es donde habíamos quedado anteriormente Y... Eh... Me parece... ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok, perfecto Yo creo que mejor vamos a ir del otro lado Ja, 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 ja Y habíamos encontrado precisamente al señor Hammerlock Entonces, que precisamente fue el señor que nos había... Este, nos había ayudado a ponerle lo que era el ojo a nuestro buen amigo Wally Así es de que, pues bueno, señores Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Y la verdad es que ya encontré cómo correr Claro que sí, ya encontré lo que era... Bueno, más bien, cómo poder correr en lo que eran esas misiones Ok, cuidado Ok Cuidado Ok, perfecto Perfecto ¿Qué carajo? Ok Ok, perfecto Mátalo Ok, excelente Cuidado, cuidado No, 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 no Dime que no es cierto ¿A dónde me vine a meter? ¿A dónde me vine a meter? Dios mío ¿A dónde me vine a meter? ¡Ah! Pinche puto No me avientes piedras Pinche maricón, güey Toma No me avientes piedras No me avienten piedras, cabrón No me avienten piedras No me avienten piedras Yo también traigo ¡Órale! Yo también traigo mendigos ¡Órale, perros! Yo también traigo Yo también traigo Malditos Y ahí les va una pinche Nada más tengo una granada Nada más tengo una granada ¡Carajo! Ok, cuidado, cuidado, cuidado Que tenemos lo que es un escudo protector Que de hecho nos había dado lo que era el señor Hammerlock Y pues bueno, la verdad es que no sé qué pedo No sé qué pedo Pero yo, ¿saben qué? Mejor vámonos Mejor vámonos Sí, sí, sí Mejor vámonos ¡Ay, güey! Dime que no me van a perseguir Ok Perfecto Y ya se recuperaron Ok, a ver Vamos a ver de este lado Me marca ahí en el mapa Lo que es una crucecilla Y me parece que es aquí Oh, aquí, 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 aquí Ok Ok, ahí es, ¿en serio? No, tengo 87 de vida Gracias Así de que, pues bueno, papayines Vamos acá de este lado Y la verdad es que el juego ya me está mejorando La verdad es que ya me está mejorando mucho En cuestión de esto mismo Porque, este, bueno Ahí le estuve modificando Le estuve modificando lo que era, este ¿Cómo se llama? Le estuve modificando lo que eran algunos ajustes Ya sabían de la resolución de pantalla Y pues bueno, creo que la verdad El juego ya me va un poquito mejor Esto que son Ah, municiones A ver, municiones Es que no me acuerdo Creo que era Q O era R Yo me acuerdo que era Q, ¿no? Era Q para poder ver lo que era Mis municiones A ver Aquí, ¿qué es esto? Ok Equipado Tenemos estas dos De esta tenemos todavía 200 Y tenemos cargadores Tenemos... No, no es cierto No tenemos granada Si mal no me equivoco ¿Qué es esto? Instant shield El escudo Tengo 110 en efectivo ¿Qué es esto de acá? Ok Habilidad Ok, perfecto Pero quiero yo creer que esto no Ok, armónico Aumenta daño por crítico Y el del cuerpo a cuerpo Puntos de habilidad Ah, ok Los puedo cambiar por puntos de habilidad Ok, perfecto Canjear código Ok, perfecto Bueno, creo que no podemos comprar nada todavía Y... Tenemos... Ya no tengo... Bueno, supuestamente tengo ahí... Ya no tengo granadas Y de las balas Obviamente me quedan ya 35 balas Así es de que... Pues bueno Y la verdad ¿Dónde está el estúpido de Wally? La verdad es que no sé dónde está el estúpido de Wally Así es de que... Pues bueno Vamos acá de este lado Me parece... Creo que aquí es donde está Hammerlock Ok, perfecto Aquí es donde está Hammerlock ¿Y esto qué es? Ok, perfecto Eso nos había comentado Que aquí es donde podíamos De alguna forma Este... Ah, miren Allá están Hijos de su pinche madre Mira O sea, no puedo pasar para allá ¿O qué pedo? Ok La verdad es que no lo quiero averiguar Hasta poder encontrar A lo que es el idiota de Wally Que la verdad No sé ni siquiera Dónde se metió Así es de que Pues bueno Vamos acá por este lado Ok A ver aquí Ok, perfecto Tenemos más dinero No sé ni dónde se habrá metido El estúpido de Wally Pero bueno Aquí estás, idiota Dice Para acceder a tu mapa Pulsa M El mapa te muestra Muchos puntos de interés Distintas Así como la ubicación específica De tu punto ruta Ok, perfecto Déjeme tomar un trago de agua Un trago de agua Porque la verdad Es que la garganta De repente Se me empieza a secar Así es de que Pues bueno Ok, perfecto Entonces Dispositivo Ok, la canción Ok Entonces, bueno Vamos a ver Tab No es cierto Ok, perfecto A ver M No, tampoco Ok, bueno Vamos a darle aquí Donde dice Que ya me quiero Sí, está bien Ya lo vi Ok, perfecto Ahí está pues M Ok Y aquí nos muestra De su objetivo Escolta al Wally Hasta su barco Perfecto Ok, bueno Entonces Vamos acá con el estúpido De Wally Que la verdad Me abandonaste Tonto La verdad Me da ganas De meterte Un aval En el trasero Pero bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Por qué no hablas Wally? ¿Estás mudo? ¿O qué te sucede El día de hoy? Ok Oh Oh, oh Cuidado Cuidado ¿Qué? ¿Pero qué? Oh Oh, 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 oh Oh Cuidado Ok Cuidado Oh, no Oh, 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 oh Eso, wey Está bien pinches Loquitos No le doy No le doy No le doy Carajo No le doy No te muevas Ok, perfecto Excelente Ya nos achicalamos Al primero Pero allá tenemos Todavía algunos Así de que bueno Hay que tener un poco De cuidado Carajo ¿Por qué me pasa esto A mí? Oh, 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 oh Demonios Demonios Órale Perro Excelente Y allá tenemos Otro todavía Ahí estamos Parece que me siguen Disparando Cuidado 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 Ok, ok Cuidado Ok, ¿qué es esto? No sé qué sea Pero la verdad Es que no lo puedo Alcanzar a recoger Ya nada Me quedan estos dos Si mal no me equivoco Toma Me van a matar Toma Y se van a morir Malditos Se van a morir Ya no les puedo Hacer nada Carajo Han matado A mi novia Imbéciles Han matado A mi novia No lo puedo creer Ay, mi amor Discúlpame Discúlpame Chiquita Ok Todo esto es culpa Del maldito Wally Tú lo viste Todo esto es culpa Del maldito Wally Ok, vamos acá De este lado Vamos de nuevo A acompañar a este Idiota A lo que es El barco A ver Aquí me decía No sé qué carajo Me estaba intentando Ahí Lo intenté recoger Que ha sido De Elena Pierce Dificultad normal Aquí Jack el guapo Aceptar Declinar No, no quiero Una grabación De Elena Pierce Antigua Administradora De New Home Ok, perfecto La verdad es que No lo sé ¿Dónde estás Estúpido Wally? No puedo creer Que Wally Nos haya abandonado Mira nada más ¿Dónde está El carajo? No lo puedo creer Ok, tenemos más Bijuyu Perfecto Ándale ya Hombre Estúpido Wally Ah, ya los vi 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 Ok Ok Perfecto Ok Muy bien Tengo Granada Ay Que pendejo Me la aventé Yo mismo Que pedo Ay no mames Wey Me aventaron Una pinche Granada Ok Cuidado Ok Toma 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 Carajo Toma Ok Ya lo matamos Excelente Cuidado Oh Perros Desgraciados Del mal Ok Perfecto Me parece que todavía Falta ahí uno Y no me dan más granadas Que mal pedo Wey No me dan más granadas Que es eso que suena Es el maldito celular ese Verdad Lo que suena Ya no tengo munición Uy Uy wey Casi me da Ok Perfecto Toma Cállate Maldito Wally Hort En vez de que me ayude No sirves para nada Estoy estrujándome los sesos Tratando de encontrar un nombre Para el pony de diamantes Que me he comprado Iba a llamarlo Cerebro de peace En tu honor Pero suena inmaduro A lo mejor Semental del culo Eso es aún peor Tendré que pensarlo mejor Semental del culo Wey Ok Perfecto Que wey Otra vez Ay no Nada más Es uno Ok Ay wey Ay wey No mames Cuidado Cuidado No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Me estoy quedando sin balas No puede ser Me estoy quedando sin Balas Creo que no les doy Maldita sea Ok Cuidado Ahí Dispara 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 Ahí Dispara Tómela perros No No otra vez El pinche Maníaco Este Ok Parece que se me está trabando Lo maquí es el maldito juego No puede ser Estamos a seis Estamos a seis frames Por segundo señores Esto va De mal en peor Y ya me tienen Acorralado Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Houston Tenemos un problema Ok Perfecto Pues parece que Hemos tenido Unas pequeñas Complicaciones Porque los frames No se recuperan Está demasiado Lento Lo que es el juego Ok Perfecto Parece que vamos Parece que vamos mal Señores Parece que vamos mal Ok Bueno Vamos otra vez De nuevo Es que de verdad O sea Ahí viene el pinche Loco ese Pienche loco Vale gorro Oh parece Parece que lo mato Oh Miren Y es que los frames No se recuperan Señores Los frames No se recuperan Y la verdad Es que el juego La verdad Está cabrón Así porque Se me mueve Muy muy lento Lo que es el juego Señor Yo creo que Yo creo que Lo que va a pasar Es de que Por fin se les ha hecho Que ya no voy a subir Borderlands 2 Ok Pero es que la verdad No dejan de salir Ay no Es en serio Dice que estoy lleno Ok Creo que Creo que entre más cerca Estemos y más cerca Le disparemos Ok Perfecto Perfecto ¡Uy! No, no, no Vete, vete, vete Toma Carajo Maldita sea Vean como se me ve El juego ¿Qué es esto? Dinero Ok Perfecto Perfecto Ok Aquí vamos Aquí Relax Relax Tranquilo Wey De repente Se me va El disparo Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me dispara? Es que de verdad O sea Toma Toma Ah Estúpido Wally Carajo Carajo ¿Eh? ¿Eh? Creo que Debería aclarar algo ¿Recuerdas lo que te decía Del caballo de diamantes? No es una escultura Ni nada parecido No Cuidado Ok Perfecto Semental del culo Excelente ¡Ay wey! ¿Qué pedo? ¿Pero a quién mato? Dice Mato Para Revivir ¿Pero a quién mato? ¿A quién mato? No puede ser No puede ser Señores Ah O sea que Cada vez que Encontramos Esas cosas Es para guardar Ok Perfecto Ok A ver Vamos a ver Entonces ¿Por dónde era? Creo que era por No verdad No es cierto Era por acá arriba Ok Ok Era por aquí Carajo Si Si era por ahí ¿No? A ver Creo que tengo que subir El puente Porque creo que es Por donde estábamos Creo que es por donde Estábamos Así de que Ok Perfecto Perfecto A ver Esa es la escopeta No es la misma Ándale Ándale Ahora qué No 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 Es si Es en serio Verde Verde Ay wey Ok Perfecto Cuidado Ay wey Madres 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 Qué pedo Carajo Sí Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Madres Qué pedo Ok, perfecto Mata, mata, mata Mata, mata No, manches, me voy a morir No lo puedo creer, papayines Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es el gameplay Porque la verdad me está desesperando eso de que se vea tan lento Así de que, pues bueno, ya sabes que si te gustó Regálame lo que es un like Y ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos, papayín Y pues bueno La verdad es que si te suscribes a mi canal Estaría súper orgasmeado y agradecido Por haberte suscrito a mi canal, papayín Así de que, pues bueno, si te gustó lo que es este pequeño gameplay Este... pues bueno Te invito a que te suscribas Si haces a pendiente de mi canal Lo que pasa es que me está picando un poco la garganta Pero bueno Entonces yo me despido Ya saben, nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima, señores Chau, chau Pinche Walli puto Güey, no mames Ni siquiera me echa un paro Ese güey me masacró bien cabrón Güey, no mames Ay, no, no puede ser No, 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 no Ok, perfecto Perfecto, señores Perfecto Ahí estamos Cuestiones que ya encontré Cómo poder hacer un SubxSub eficiente Es de la siguiente manera Ok, bueno ¿Qué vamos a lograr con este SubxSub? Vamos a lograr que realmente No, 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 no